Hay temas que no deben preocupar a cabalidad como dominicanos pero hay que ir a sus psiquis porque los problemas no son tan sencillos como a veces algunas personas quieren poner cuando yo veo personas referirse al tema haitiano y de repente decir que lo que hay que hacer que migración es lo que tiene que comprar más camiones y sacar más gente entonces yo pienso que hay gente que no está viendo la problemática Haití tiene una seria problemática que se agudiza a cada momento y ahí quiero darle algunos toquecitos para luego entrar a la actualidad señores miren lo primero es que Haití es el país más pobre de todo occidente de todo el hemisferio de todo este lado del mundo verdad nosotros estamos hablando señores para que ustedes sepan los niveles de pobreza de Haití hoy andan en el 60% de la población es decir más de la mitad de los haitianos del 60% vive con una media de menos de 2 dólares al día per cápita pero también tenemos el pueblo con más enfermedades de este lado del mundo imagínense lo que eso significa a nivel de salud y uno de los mayores males que tiene Haití que ni siquiera tiene registro civil aquí en República Dominicana los niños están naciendo con sus cédulas ustedes saben eso que siempre tienen una numeración que viene ya con su cédula el niño desde que nace Haití apenas entre el 3 y el 15% de las personas tienen registro civil es decir Haití no sabe quién es su población el 85% de su población el estado haitiano no sabe quiénes son es decir usted puede ser Juan puede ser Pedro pero usted puede delinquir como Juan y después decir que es Pedro usted ve que nunca aparecieron cuando se derribó cuando la cárcel tuvo el problema en 2010 que que sucumbió ante el terremoto salieron a buscar a los haitianos que salieron de la cárcel a los delincuentes que estaban no apareció porque ellos no saben quiénes son ni siquiera entonces los problemas neurálgicos estructurales de Haití son graves se ha venido agonizando mucho más verdad como además bueno cuando hablé de la pobreza del 60% el 25% de la población de Haití vive en pobreza extrema menos de un dólar per cápita día gravísimo dentro de ese 60% que ya es pobre en 2019 ustedes saben que también esto se ha sumado a una condición política que hay de cara a llamados actos de corrupción o intentonas o problemas desde el punto de vista del gobierno donde la población se levantó en varios momentos tuvieron grandes protestas quizás de las más grandes que se ha visto en Haití junio septiembre octubre perdón febrero junio septiembre octubre noviembre y diciembre es decir el año los últimos meses del año y también incluyendo febrero y abril fueron de protestas en Haití esta protesta se dio de cara a tanto estos actos de corrupción supuestos actos de corrupción que la población verdad especifica como también algunas recetas que emitió el fondo monetario internacional sumado a esto y ahí es donde voy y hay que ponerle ojo a esto porque mientras se agudiza cada vez que se agudiza algún tipo de crisis en Haití tenemos una cantidad importante de personas que emigran hacia acá y eso es normal la gente que no entienda que el proceso de migración es un proceso normal no está bien es normal porque la gente se va buscando su mejoría las palomas vuelan donde hay paz y donde y siempre donde hay países que compartan algún tipo de frontera de carácter territorial va a haber migración desde un punto desde la donde tenemos menos condiciones hacia donde se tienen más condiciones eso es normal como usted establece lo único que yo digo es que debe ser regulada no 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 totalmente 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 entonces ahí voy que está pasando en Haití en en estos momentos para sumarse a esta crisis bueno para sumarse a esto en noviembre se debió tener elecciones en Haití para elegir el parlamento como se debió tener elecciones el proceso de tránsito llegaba hasta enero hasta ayer justamente los haitianos no se pusieron de acuerdo a pesar de que el primer ministro Jovenel Moisés tiene mayoría en el congreso no es el presidente Jovenel Moisés si el presidente perdón si tiene mayoría en el congreso no pudieron sacar todas todos los temas para poder realizar este proceso ilegalmente ya el parlamento terminó su periodo desaparece desaparece el parlamento a decreto limpio que pasa con eso a gobernar por decreto a decreto limpio entonces imagínese usted una administración que está siendo cuestionada en estos momentos y que también tenga ahora que tomar todas las decisiones por decreto pero peor que eso no hay una fecha prevista para acordar todo lo procedente a las elecciones es decir usted sabe que todas las elecciones tienen un proceso de montaje pero también deben tener todo un tema administrativo ¿verdad? previo aquí se puede fácilmente terminar el año y que no se tengan elecciones yo no creo que soporte la situación haitiana pero estamos hablando de un proceso que armarlo son 4, 5, 6, 7 meses, un año y ni siquiera se ha comenzado porque como le dije anteriormente los legisladores actuales que terminaron ahora en el día de ayer no se pusieron de acuerdo y no hay nada previsto no hay un presupuesto para este proceso no hay nada se estará gobernando Haití por decreto no se sabe durante qué tiempo porque se acaba de quedar sin congreso eso sumado a todos los otros males que hemos estado mencionando la oposición habla de una deriva dictatorial obviamente cuando usted tiene un presidente tomando todas las decisiones por decreto y avalados ¿verdad? por la falta de un parlamento esto complica la situación todo esto debe preocuparnos señores porque vuelvo y digo mientras se agudiza la crisis haitiana eso quiere decir que aumentan los flujos hacia República Dominicana y como yo decía en un programa anterior no hay forma de detener este tema de esta gran migración o de minimizarlo hacia la República Dominicana mientras Haití siga en las condiciones que están resaltar y lo comentamos antes de entrar al aire que también dentro de esos males todo el que se ha aprovechado de la situación haitiana Haití es el país del mundo con más ONG per cápita y todos sabemos la gran cantidad de donaciones que hay en Haití y todos sabemos que eso no se refleja en nada vuelvo y termino preocupante la situación haitiana se queda sin parlamento a gobernar por decreto no hay fecha para el proceso y todo esto agudiza la crisis que viene rastrando con las mayores protestas de su historia febrero del año pasado abril del año pasado noviembre y diciembre